Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 20 de marzo donde como vemos hoy es un poco más tarde, está a punto de abrir Europa y va a hacerlo con bajadas fuertes 0,86% el futuro del DART, 0,94% el futuro del Eurostos el mini que ayer ya bajó también 0,12% y el boom baja 46 puntos, una bajada muy dura y ayer ya bajó lo suyo, bajó a conciencia después de todo lo que pasó en Estados Unidos bueno, ¿y qué pasa? pues pasa que ayer Estados Unidos no tuvo un buen día asustado por lo que hizo la Reserva Federal hoy no se habla de Ucrania ni de nada está todo centrado exclusivamente en la Reserva Federal ¿y qué pasó con la Reserva Federal? pues cambiaron el sesgo de su perspectiva, de su vida de tipos de interés hasta ahora se pensaba que como pronto en junio se subirían tipos de interés pero Janet Yellen dijo que tras el fin de la QE la QE es fácil de terminar, que va a acabar en septiembre más o menos pues que tras el fin de la QE, unos 6 meses después empezarían las subidas de tipos estos no le gustó al mercado ve que la QE no se va a ralentizar que se va a terminar a toda velocidad ve que además se va a entrar en un ciclo mucho menos expansivo y la reacción fue mala va a durar, no va a durar imposible saberlo cosas mucho peores se está echando a la espalda el Standard & Poor's y tras un susto inicial luego ha terminado subiendo no lo tenemos nada claro lo que va a pasar aquí lo que no entendemos ya no es esto sino por qué se sube todo este último tramo cuando se sabe que se va a terminar la QE y se sabe que se van a subir los tipos de interés con lo cual ahora se van a asustar de verdad no sabemos puede que haya sido una reacción puntual y en dos días estemos otra vez con las subidas imposible saberlo el hecho es que la realidad es esta por lo demás en Ucrania sigue la tensión pero no ha habido ninguna novedad y en Asia pues seguimos un poco con las quiebras de compañías chinas que están poniendo los pelos de punta a más de uno desde el punto de vista técnico pues la media de 50 en el futuro del Standard & Poor's sigue siendo el punto clave y en el euro estos pues ahí seguimos en esa tierra de nadie ese lateral insulso y aburrido que no nos lleva a ningún sitio exactamente lo mismo que el IBE son ya muchísimos días y esto es un soport total otra vez en los 10.000 puntos sinceramente ni mirarlo mientras no pasen los 10.600 o los 9.600 no merece la pena meterse en medio de todo ese lateral bastante imprevisible y poco más una vez más condicionados por la Reserva Federal no deberíamos descartar que haya intentos de cerrar el gap de apertura porque nos parece un factor difícil de determinar si de verdad como ya he dicho antes esto va a marcar mucho al mercado o no realmente es que ya lo debería haber marcado hace tiempo y no ha hecho caso así que difícil saber qué va a pasar ahora por ejemplo, pues no sé si miramos el futuro del CAC podría tener si intenta cerrar a lo largo del día el gap de antes de la Reserva Federal pues fíjense todo el recorrido que tendría vamos a estar atentos a esa posibilidad suerte y hasta luego vamos a estar atentos a esa posibilidad que tendría que tener